Me parece muy chistoso que le gustó la de chingadre, chingadre. ¿Qué saco de este dedo? Ay, tan bonita. Ay, qué risa. Te huelen las patas igual que las de mi papá. Es que déjame, déjame más tiempo que tú dices lo que quieres a las pinches groserías que quieres. Suena como una frase literal que la mamá le dice al esposo. Mijos y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy el sol entra por mi ventana y es que a la hora que estoy grabando este video, pues es durante el día. Y les cuento que el día de hoy nevo, o sea, no es que esté ya cambiando el clima porque uno se confunde. Y uno dice, no, es que hay un rayito de sol y eso va a parar de estar más bueno. Más bueno es que toda la nieve se está derritiendo, entonces igual le hace un frío tenaz. Pero si uno se sienta por aquí en una sillita, adentro de la casita donde le llegue el rayito de sol, de pronto así sí funciona. Así que bueno, seguiremos esperando porque ya creíamos que se nos estaba yendo la nieve por acá en Nueva Jersey. Pero no, vuelve y vuelve y vuelve. Pero bueno, eso hace parte del invierno, así que ni modos. Oigan, el día de hoy quiero que me acompañen a que nos divirtamos con estos videos. Está pasando por redes sociales este challenge, este reto en el que los padres colocan a sus hijos en el baño y les dan la posibilidad de que digan todas las groserías que ellos quieran. A mí me parece que eso es bueno porque siempre y cuando se le diga al niño, mire, esta va a ser su oportunidad de decirlo, no lo puedes decir en ninguna otra circunstancia, pero aquí en tu familia, en el baño, pues pienso que es hasta terapéutico. Porque los niños a veces hacen las cosas porque entre más les prohíben, más les gusta. No los niños, los niños, los adultos, la humanidad, todo el mundo hacemos eso. Así que yo creo que es una buena oportunidad para dejarles que fluya lo que es a veces prohibido para ellos y que pues es importante darles esa posibilidad. Así que sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexia López, pero sin más, nos fuimos. Esto va a poner bueno, mijos. Pónganle cuidado a esta niña. Vamos a ver una serie de videitos, vamos a ver algunos. A ver, bueno, hagámosle, a ver. Ok, Amy, te vamos a dejar aquí en el baño por un minuto y tú puedes decir cualquier grosería que tú quieras, ¿ok? ¿En serio, papi? Sin castigo, sin regañarte, nada. No me voy a castigar. No, no te vamos a castigar. Entonces tú tienes un minuto, nos vamos a salir, tú te vas a quedar aquí, diga cualquier grosería, ¿ok? Sí, aprovecha, ¿eh? Porque yo no hago este ratito para ti. ¿Ok? Dí lo que tú quieras. No te quites, te esperamos afuera. Ok. Ok, dale. ¡Madrefa! En inglés. ¡Pendeja estúpida! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Huele de cola a camarón! ¿Cómo se ríe ella misma? ¡Huele puta! ¡Uy, se sabía una colombiana! ¡Pinche fea babosa! ¡Pinche pendeja estúpida! ¡Va a tocar! ¡Bitch! La cara y todo el actitud. ¡Pinche fea babosa estúpida! Ok, ok, ya se acabó, güey, ya se acabó. ¡Tá bonita la niña! Bueno, ella tenía un gran repertorio. Algunos que de pronto no tienen tanto repertorio. Pero me pareció muy chistoso que le gustó la de ¡Chinga madre! ¡Chinga madre! Y aparte también tenía su combinación en inglés y en español. ¡Ay, es que los niños de hoy! Oigan, ¿por qué será que les parece tan divertido decir groserías en otro idioma que no es el de ellos? Eso es muy curioso. Por ejemplo, la gente acá que no habla español y que le gustaría aprender palabras en español siempre me dicen ¡Pero dígame cómo se dicen las malas palabras primero! ¡Ay, Dios mío! Veamos la parte 2 de esta niña. A ver qué. Lo que más me gusta también es como ya empieza a mirar así en el espejo y a dar como la actitud y todo. O sea, no solamente dice las malas palabras sino le mete la actitud como si en realidad te lo dedicará a alguien. Ok, Invi. Te vamos a dar otra oportunidad para que digas malas palabras aquí en el baño. Las reglas son igual. Un minuto y nomás aquí en el baño. Ok. Ok, ok. Y no te vamos a castigar ni regañar. Nada, va a ser lo mismo que el otro día, ok. Ok. ¿Lista? Sí. Dale, aprovecha, eh, porque es lo último. Ahora sí. Ok. Aprovecha. ¡Fueguenero! ¡Pinche puto bagoso! ¿Sabías que te huele el culo a pura cagada? Y también la cola te huele a puro, puro pescado. Esa también le dio risa. Respira. Se entra en el personaje y mira mal y todo. Ok. Personalizado y todo. Bitch es motherfucker. ¡Ah! ¿Qué saco este dedo? Ay, tan bonita. Ay, qué risa. Con la gorra de para atrás y todo así, mejor dicho, bien gasta. Me da como risa media Golpeó el espejo y todo esto se está tornando fuerte ¿Sabías que te huelen las patas igual que las de mi papá? Te huelen las patas igual que las de mi papá Esa es la ofensa, la peor, ahorita el papá cuando vea el video ¿Cómo así que a mí me huelen las patas? Oigan, en Colombia nosotros tenemos una forma específica de decirle al mal olor de los pies o de las patas Le decimos pecueca y al mal olor de la axila le decimos chucha Entonces ahí tienen esos datos extra Y cuando entra el papá se gira la gorra rápido Ok papi Ok papi Miremos el final, el final Te huelen las patas igual que el papá Ok mía, ya se acabó el tiempo Ok papi Ok papi Me da risa, ella misma se ríe cuando dice lo de que te huele la cola pescado Y la vez pasada te huele la cola camarón Es como ofensiva pero es chistosa al mismo tiempo por eso ella misma se ríe Ay que risa, bueno pasemos con la siguiente, a ver Las groserías que tú quieras en el baño Solita Ok, tú te vas a poder ver ahí en la cámara Y vas a poder decir las groserías que tú quieras Ok Ok, pero ya que te salgas del baño Ya, ni una grosería más Aquí, paradita Ahí, vas a poder decir las groserías que tú quieras ¿Muchas? Sí, las que tú quieras Sí, las que tú quieras Pero ya cuando te salgas del baño No, ni todas las que tú quieras Todas las que tú quieras Pero cuando tú salgas del baño Ni una más ¿Ok? Sí, las que tú quieras Sí, las que tú quieras ¿Tú quieres? ¿No? Se pone la mano en el pecho Empezando con todo Estúpido Piensa, piensa Que la chingada La chingada ¡Ya mamá! ¡No! No Estúpido Estúpido Les gusta decir eso Que la chingada ¡Chingadita! ¡Chingada! ¡Chingada! ¡Chingada por mí! ¡Chingada por Loto! ¡Chingada! ¡Chingada! En todas sus versiones ¡Chingada! ¡Chingada! ¡Estúpido! ¡Estúpido! Hola chicos, ¿cómo están? Voy a hacer roserías No soy niña grande Pero Ni modo Vamos a hacer las roserías ¿Buenas o no buenas? ¿Buenas? Muy bien, vamos a empezar La clase Chingada Marley Ay sí amiga, chingada Marley Chingada Chingada Marley Chingada Marley Chingada Chingada Ya Bueno, pues ya nos dimos cuenta Ya, ok Carajo Ya, ya, está ahí Lista ¿Qué son las roserías que tú haces? Echándome de cabeza Es que déjame, déjame más tiempo Que tú dices lo que quieres Todas las pinches roserías que quieres No la juzgo a la niña porque chingada También es de mis favoritas Mis palabras favoritas Vete a la chingada Eh, chingada madre Qué chingadera La chinga, 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 chinga La chinga, chinga, madre En todas las versiones la digo ella Ay, qué finza, qué lindo Entonces los niños Uy, esta niña ya se ve tremendísima Nada más desde la cara ya la vemos y decimos Ay, Dios mío, se ve que es mala Los niños son pícaros, son traviesos terribles Bueno, miren Voy a decir cuándo termines, ¿ok? Ok Estúpido, pendejo, cabrón Que no, que no ha hecho nada Nada más ha estado en el puto teléfono Nada más está haciendo puras mamadas Eso suena como una frase literal que la mamá le dice al esposo O al hijo Y también No se amañaba No, es un puro cuchillo Es un marranote Yo lo voy a meter en el lodo Si es un tonto Y dice Ay, no quiero estar Ay, viene el lodo Yo lo voy a llevar el lodo Es un puto Pendejo Estúpido Dice Estar en la tableta Más mejor que estar trabajando Eso estúpido Pendejo Cabrón Puto Chingada madre Ah, les encanta chingada madre Además ni he hecho nada Nada más estás así So si eres un puto Pendejo Estúpido Está sacando Se limpia la cola Les gusta lo de la cola Todos los niños No hace Nada Y se le están cayendo todos los dientes Mujeros Y está Y si es un tonto Porque está así Está así Está así Es un tonto Así se rompe la pared Eso es un tonto Pendejo Ya No Chingada madre Chingada madre Chingada madre Chingada madre Tonto 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 Chingada madre Les encanta Les encanta Tópido Ok Ya ¿Te sientes mejor? Sí ¿Te sientes mejor? Ella sí ya Y ese es mi momento de terapia Yo creo que todos Niños y adultos Necesitamos ese momento de terapia A descargarnos A ver Cómo le va Te voy a dar dos minutos Ahorita Ahorita A ver ¿Cómo puedo meterme al baño Cuando Pendejo 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 Que ve algo Cuando Alguien no me está Dando cuenta De que Vigo malas palabras Pero cuando me meto al baño Pues Si Pero dos minutos Pues Puedo decirle Las malas palabras Que quieras Pues Pendejo 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 Él hizo más Como una reflexión De lo que estaba pasando Más que Yo creo que le hicieron Como mucho ruido Afuera Y nos lo dejaron Concentrar A ver Esta otra chiquilla Ok Dí las malas palabras Que quieras O que no te lo digas Sí Sí Pendejo Pendejo ¿Vieron? ¿Otra vez la misma? Pincha la madre Se queda procesando Y pensando No hay mucho En el retorio ¿Viste de él? ¿Viste de él? Es otra vez Como que demonios O algo así ¿No? Pincha la madre Pincha la madre ¿Y la cara que hace? ¿Sin duda alguna Es la más famosa? Pincha la madre Pincha la madre Pincha la madre Pincha la madre Esa es Puro pincha mugrero Mugrero Ok Bueno Siguiente Vamos a hacer Un reto José va a poder decir Todas las malas palabras Que quiera Y que sepa Mientras yo no estoy Aquí en el baño Aquí en el baño Va a poder decirlas Bad words That she knows Ok I will beat right back Sisi Enjoy Enjoy Disfruta Tan linda Soy José Tan linda What the fuck What the fuck What the fuck En inglés Solo procesa esa Y la quiere perfeccionar En su totalidad Yes A ver estos gemelitos A ver Jaime Jamie and Jaime Oh Chévere los nombres parecidos Ok niños Se van a parar aquí Y por un minuto Van a decir Todas las bad words Que quieran Todas las malas palabras Todas las roterías En inglés Y en español Ok Voy a entrar la puerta Y ustedes van a decir Todas las roterías Ok En español y en inglés Yo no sé malas palabras En español No que no sabía Cállate El niño sabe más Tiene más Tiene más Parto tu madre Chica tu madre Chica tu madre Chica tu madre What else Puto Puto Madre Puta madre Chica tu puto madre No No Tan lindo No 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 Un 끼 No Tot Ajá El niño No Emocionados Queriendo más tiempo Me parece muy chistoso Que la mayoría Por no decir todos, quieren decir chica a tu madre Esa es la fácil, la fácil Esa es la más famosa Chinga a tu madre Es que es divertida Bueno, vamos a ver esta última chicuelilla Güey Güey Puta Vinche Cabrón Cabrón Puta Madre Pinche Güey Pinche Está entre nerviosa y emocionada Pinche madre Puta Chingada madre ¿Vieron? Se los di Puta Estuvieron buenísimas Todas me gustaron un montón Yo creo que es importante validar lo que ellos necesiten decir, insisto Lo que necesiten mostrar, sentir, sacar todo eso reprimido Pero también es importante mostrarles Ey, mira, este es el momento en que lo puedes hacer y ya, nada más, ¿no? Entonces creo que estuvo súper chévere, súper interesante Me hicieron reír un montón Y insisto, muchas de estas groserías eran de origen mexicano O sea que las groserías mexicanas son muy famosas, ¿será? Aunque, aunque hay un monólogo al que yo reaccioné Es un monólogo que se llama Colombia Justamente por aquí les dejo cómo se ve la portada Y en ese monólogo de Colombia de Franco Escamilla Él hace una comparación de las groserías de Colombia Ahí es muy chistoso porque nosotros les ponemos números a las groserías Por ejemplo, decimos este triple, hijuepu Y lo decimos pegado, no decimos hijo de No, sino lo decimos pegado y es de 30 hiper, no sé qué O sea, como que este 70, gonor, no sé qué, hijo de Decimos números para que la grosería se haga más grande Por aquí decimos uno, uno que dijo hijuepu Entonces estuvo interesante, me reí, me divertí Y los niños son lo máximo Ellos son muy inocentes y se sentían así como nerviosos y emocionados O sea, ay, ¿es en serio que no me van a regañar por decir una grosería? ¿Saben qué estoy pensando? Ustedes saben que yo tengo hermanitos mexicolombianos Mis hermanos están chiquitos relativamente Así que, bueno, Mateo, Mateo tiene 6 Isabela tiene, va a cumplir 8 ahorita este año Y Mateo va a cumplir 6 Así que creo que podríamos hacer este reto con ellos A ver qué, voy a intentarlo A ver, y se los comparto A ver qué, a ver qué resultan decir Porque yo creo que también saben malas palabras en inglés y en español Entonces ahí estaría el Spanglish Muy interesante de ver Mis queridos, recuerden que si me quieren apoyar Pues ya saben, dejen ese like Suscribanse al canal, activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexia López Col Recuerden que como siempre los estaré leyendo aquí en los comentarios Nos vemos en un próximo video Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues, mijos, a calaver, nos fuimos Chau! 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 Chau!